Y por un puntico negro manchan toda la hoja, la gente que todo lo ve negativo, si está haciendo sol hay que calor, si está lloviendo hay que frío, que pereza, ¿conocen? Nosotros tenemos como dos cerebros, la loca de la casa que está por acá, ¿sí? Y es el sistema límbico, es el cerebro primitivo, ¿a quién le ha pasado que le dice cuatro a alguien un rosario de insultos hasta de que se va a morir? Y una hora después dicen, ay juepucha se me fue la mano, demasiado grosso, hay que perecer a trabajar, hay que desgracia a este país, ay mi marido no lo soporto, ¿sí o no? Y llega el mediodía y usted, ay yo estoy estresada como tan raro, entonces lo primero es empezar a cambiar cómo me hablo, si tu mejor amigo o amiga te hablara como tú te hablas a ti, todavía serían amigos, eso es muy revelador o no. Y entonces yo empecé mi vida adulta trabajando, trabajaba muy duro con mi esposo, tenía mucho estrés, es cuatro, es cinco, de uno a diez creo que era cuarenta y ocho y medio, a verlos estresados acá levanten la mano. Pero esto es clave en la vida, enfócate en lo que puedes controlar, yo tengo alumnos en Venezuela que han quintuplicado sus ingresos, en Venezuela, me explico, porque es tu mundo interior, no tu mundo exterior el que determina si vas a tener éxito o no. Pase lo que pase con nuestro país es importante, nos duele, aquí no vamos a hablar de política, cada uno tiene su creencia, su creencia política, pero lo que podemos controlar es nuestro mundo interior. Cuando yo cambié mi mundo interior, mi vida cambió, no es afuera chicos, no es afuera, si fuera afuera, la gente que está en situaciones extremas no tendría éxito. ¿Ustedes han oído la historia de Mochoman? Ya, gracias. ¿Conocen a Mochoman? Yo lo entrevisté hace poquito para mi podcast que le explotó la guerrilla de las FARC, le dejó un artefacto explosivo a su mamá en la puerta. Él abrió la puerta, explotó y perdió inmediatamente los dos brazos, una pierna, un ojo y una gran parte de su audición. Y por un año se quedó encerrado en su casa, deprimido, diciendo porque a mí esa gente es la que debería estar así y no yo, ¿verdad? Esa gente debería estar en la cárcel. Incluso cuando le pasó eso, él me contaba que en el momento de la explosión le decía al hermano que le pegara un tiro. Imagínense qué duro, pero todo cambió en el momento que él cambió su diálogo interno, su mundo interior. Por un año, ¿por qué a mí? ¿Por qué esa gente no? ¿Por qué sí o no? Y cuando él dijo, bueno, ¿qué me queda? Dijo, bueno, me queda una pierna, no, sí una pierna, me queda mi corazón y mi mente y mi entrenamiento de soldado. Él era parte del ejército de Colombia y hoy en día es el campeón nacional de paracycling de Colombia. Busquen su historia que es muy bonita. Es el mundo interior, es motivador, también es un colega motivador. Y uno pensaría, pero con todas las condiciones externas que tienes, está casado, tiene dos hijos, a ver los solteros, los abiertos al amor. No hay excusa, una persona que tiene bien su mundo interior se vuelve atractiva, se vuelve exitosa, ¿sí o no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. A mí me encanta bajarme y abrazarlos y saludar. Vamos a hablar de lo que podemos controlar. ¿Cuántos aquí a ver los adictos a las noticias? Quiero ver los adictos a las noticias. Levante la mano, yo sé que hay más de uno. Usted puede controlar las noticias. ¿Para qué den noticias? Ay, Margarita, para estar informado. Ajá, y usted está muy informado y se está enfermando, ¿sí o no? Porque eso le da gastritis, le da colitis. ¿Usted puede cambiar lo que está pasando en las noticias? Ahorita les cuento cómo manejé yo el COVID. Yo vivo en Miami. Ahora sí, vamos a empezar. Tres pasos para potencializar tu fortaleza mental. Alguien puede venir aquí de verdad de producción y... Ah, ya, 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 ya. Vea, listo. Hay tres tipos de personas. Vamos a empezar con esto. El hombre o la mujer de la mancha. Hay una hoja blanca con una manchita. Y esa manchita le tiñe toda la hoja. Una vez yo hablé con una persona que me dijo, me arruinaron mi boda porque no llegaron las flores que yo quería. Usted yo le decía, pero usted puede creer toda su familia ahí, el hombre que usted ama, ¿sí o no? Todos sus seres queridos, es una celebración. Y por un puntico negro, manchan toda la hoja. La gente que todo lo ve negativo. Si está haciendo sol hay qué calor. Si está lloviendo hay qué frío, qué pereza. ¿Conocen? Miren esta frase de Publio, qué lindo. Si quieres tener un imperio, gobiérnate a ti mismo. Ustedes han visto gente que cuando las cosas se ponen desafiantes entran en pánico. ¿Quién de aquí ha entrado en pánico cuando le ha pasado un problema? ¿Y el pánico le resolvió el problema? El pánico lo que hace es que vuelve algo malo en algo muy malo. Entonces la gente de alto desempeño, los líderes, los que están en el tercer nivel, cuando pasa algo usan el cerebro ejecutivo. Nosotros tenemos como dos cerebros, la loca de la casa que está por acá. ¿Sí? Y es el sistema límbico, es el cerebro primitivo. ¿A quién le ha pasado que le dice cuatro a alguien un rosario de insultos hasta que se va a morir? Y una hora después dicen, ay juepucha se me fue la mano, demasiado grosso. A mí me ha pasado, a ver para no sentirme tan sola, sean honestos. Ok. Les voy a explicar eso por qué pasa. Porque cuando a usted le da rabia, usted reacciona con el sistema límbico, con la loca de la casa. Y usted vea viejo atrevido, desgraciado, ¿sí o no? Luego esa emoción viaja aquí, pónganse la mano acá. Este es tu cerebro ejecutivo. ¿Cómo decimos en Colombia cuando alguien es medio lentoski? Ay, ese man tiene dos dedos de frente, ¿sí o no? Y no, no empiecen a medirse que no tiene nada que ver con el tamaño. Lo que les estoy diciendo es tu cerebro ejecutivo está acá. Entonces una hora después esa emoción llegó acá y tú vuelves a leer el correo. Te acuerdas del insulto y dices, juepucha se me fue la mano, ¿por qué? Porque si hace una hora te parecía que tenías la razón. Estoy tratando de verlos a ustedes, pues este alumno me deja. Hola, ¿qué más? Entonces hace una hora a usted le parecía que tenía todo el derecho de decir eso, ¿sí o no? Y una hora después, usted que es la misma persona lo ve con otros ojos. ¿No les parece muy raro eso? Es porque estás usando otra parte del cerebro. El cerebro evolucionado. La gente estoica, los líderes usan el cerebro evolucionado. Y en medio de los desafíos muchas veces salen más triunfantes. Entonces esto es lo que vamos a tratar aquí primero hoy. ¿Cómo gobernarnos a nosotros mismos? Porque lo que pasa en las noticias usted no lo puede cambiar. ¿Usted puede cambiar a su suegra? No, la puede cambiar por otra. Pero a ella no la puede cambiar. ¿Usted puede cambiar la política? No. ¿Usted puede cambiar al gobierno? No. ¿Usted puede cambiar a la competencia? No. Y si sus problemas dependen de la política, del noticiero, de la competencia y de la suegra, usted es una víctima. Porque usted no puede hacer nada. ¿Sabe a quién puede cambiar? Vea. Aquí. ¿Quién es la persona con la que más hablamos? Con nosotros mismos. No es con mi marido. No es con mi mujer. No es con mi downline. Es con nosotros mismos. Uno se levanta y en un nanosegundo uno empieza a hablar con uno. ¿Y muchos qué tenemos sintonizado desde las seis de la mañana? Radio Miseria FM. ¿Sí o no? Hay que perecer a trabajar. Hay que desgracia a este país. Ay, mi marido no lo soporto. ¿Sí o no? Y llega el mediodía y usted, ay, yo estoy estresada como tan raro. Entonces, lo primero es empezar a cambiar cómo me hablo. Porque donde uno vaya, ahí está uno. Piense, era, usted puede vivir de mano cogida con su pareja, pero su pareja no está al 100% del tiempo donde usted está. A lo mejor usted se baña solo muchos de los días y uno maneja solo, se maquilla sola. En todo ese momento uno va hablando, uno habla seis veces más rápido y más con uno mismo que con cualquier otro ser humano. Entonces, les hago esta pregunta. Si tu mejor amigo o amiga te hablara como tú te hablas a ti, ¿todavía serían amigos? Eso es muy revelador, ¿o no? Ok.